El programa Iniciativas de Consol beneficia a las comunidades vulnerables que derivan su sustento de la vía. Esta vez la oportunidad es para un grupo de personas de la vereda El Trique de Puerto Boyacá, que se dedicaban a vender limones en los resaltos de la carretera. Iniciamos la etapa de asesorías personalizadas, donde los instructores del SENA trabajan con cada una de las personas que van a implementar los proyectos en sus planes de negocio específicos y concretos, para obtener ya finalmente el documento de plan de negocio diligenciado, y de esa manera evaluarlo, mirar su viabilidad y proceder a la implementación del mismo. Las asesorías personalizadas son la base para la estructuración de las ideas de negocio que tiene la comunidad. En este momento pues estamos en esa etapa donde junto a los emprendedores estamos elaborando ese plan de negocios. El plan de negocios, el emprendedor es el que se empodera del tema y nosotros como instructores los asesoramos, los acompañamos en esta elaboración de dicho plan de negocio. Los habitantes beneficiados con este programa nos hablan sobre la importancia de realizar este tipo de capacitaciones. El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, los capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento. Y les hace un acompañamiento hasta que puedan continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento.